¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, hoy estamos en Addons parte 32 Les traigo un especial que, uff man, va a ser uno de los mejores que voy a subir al canal Ya que tenemos un contenido pero bien pinche rico amigos Les va a gustar muchísimo, además de que estamos en este mapa Que está bastante interesante, me ha llamado mucho la atención El tamaño y todas las cosas que tiene Aquí se me ocurren una infinidad de cosas para hacer en Garry's Mod Yo creo que a todos ustedes les va a gustar muchísimo Y además aquí se va a desarrollar el video Bueno, vamonos bien rápido amigos para empezar con el video Y bueno amigos, en el primer addon que tenemos en este video Tenemos lo que se llama la Hand Torrent Esta es una torreta de mano la cual vamos a poder utilizar para matar enemigos Como si fuera una torreta, así como su nombre lo dice Se danse cuenta que tenemos una torreta en la mano literalmente Aunque no sé por qué me parece invisible pero es la misma función Cuando tenemos el modo click La torreta se pone a buscar enemigos Tal como en comportamiento normal de la torreta de hand life Y cuando hay algún NPC o algún enemigo Le empieza a disparar Como ahí pueden observar pues Es solamente una torreta de mano Incluso tiene hasta los mismos sonidos Hasta cuando la guardamos Y bueno este sería el primer addon Me parece una pendejada pero oye Si está poderoso Además de que detecta enemigos Y pues no podemos atacar creo que los combines A la verga Y bueno chicos pues el siguiente addon Ya lo están viendo Es el player model de Superhot Este es un juego que se ha vuelto bastante famoso hace tiempo ya Es de un personaje que es como de vectores de cristal O algo así Si de hecho es de cristal el tipo Y puede poner el tiempo en cámara lenta cada vez que se queda parado Y cuando se mueve pues avanza el tiempo Y es un juego bastante recomendado Yo me lo he pasado dos veces Y la verdad es que bastante entretenido En este caso pues tenemos el player model en Garry's Mod Y tenemos dos skins Uno que es como la versión normalita Y el otro que le añade un poco más de brillo al personaje Está bastante genial Si, si se parece al normal A los personajes de ese juego Y bueno pues aquí lo tenemos en Garry's Mod Hola nena ¿Cómo estás? Jeje Te voy a violar hijo de puta Bueno amigos En el siguiente addon Tenemos al player model de Pedobear Este player model pues No sé si lo he subido Me parece Se me parece que no wey Pero igual Aquí se los traigo Y pues está bien chingón Es Pedobear Está igualito al del meme ese Que según viola a los niños Quien sabe Y pues ya saben ustedes Que hacen con este player model Si persiguen a niños O los violan O no sé wey Me parece bastante curioso Este pinchocito ¿Cómo puede violar gente Si se mira tan adorable? Tal vez por eso viola niños Quien sabe Pero bueno Aquí les tengo Este pinche player model Para que violen a los niños Bien vergas Y bueno amigos Lo acaban de ver El siguiente addon Tenemos la Surprise motherfucker gun Este es un arma Que dispara explosivos Y suena Esa frase Que dice Surprise motherfucker O sea que Sorprendemos al enemigo Tenemos Supone que es un rifle esto Y sorprendemos al enemigo Con una jodida Explosión Creo que eso ya tiene sentido En el arma Y pues bueno Está bastante bien Tenemos el modo metralleta Que dispara un chingo Explosiones a lo Pendejo Y el modo click secundario Es solamente Una explosión Más Más normalito El otro hijo Su puta madre Y bueno amigos Lo acaban de ver Este addon Tenemos las armas Para NPCs medievales O sea Miren fíjense Esta es una espada Con un escudo Aquí tenemos varias armas Que dicen Por ejemplo Una hacha medieval Ahí pueden verla Y tenemos una Gran variedad de armas Que son cuerpo a cuerpo Y pues de la época medieval Les recomiendo Que los utilicen Con los NPCs De Metropolis Ya que estos Golpean bastante bien Con las armas Cuerpo a cuerpo Y los demás Se pueden mojar Tenemos una gran variedad Y alternativas De armas Que pues La verdad Yo supongo Que hacen Daño Hace más daño Una que otras Por ejemplo Aquí mira Tenemos diferentes Espadas Diferentes escudos Una hacha Tenemos solamente Las espadas Y los escudos Y todo esto Y bueno Aquí la seleccionamos En NPCs Weapon Override Y aquí tenemos NPCs Y aparecen Todas Estas Armas Así que bueno Vamos a ver Que hacen estos NPCs Me van a querer Agarrar a pinches Espadazos Todos a la verga Pero que gana Una Glock O una espada Putos Oh shit Oh shit Verga Y bueno chicos Ahora tenemos Este NPC De Star Wars De la película Que salió Hace ya tiempo Tenemos esta Bolita Robótica La tenemos En forma De NPC Tenemos en la categoría Que dice Too Bad For You La verdad No se Por que chingados Esta en esta categoría Si es malo Pero mira esa Pinche bolita Como va a ser mala Wey Esta bien chingona La verdad No se que funciones Tiene Nomás cuando la presionamos La letra E Como que Nos empieza a mirar Y hace ruidos extraños Lo podemos apagar Creo O algo así La verdad No se si lo siga O peleará Con algunos otros NPCs A ver Vamos a ver No Nomás se queda ahí La verdad No se que otras funciones Hagan Defiéndeme cabrón Defiéndeme No Puta madre Me cago En todo Y todo trabajo La puta Vamos a continuar Con un addon Bastante genial Que me ha parecido Muy bueno Chicos La verdad Me ha sorprendido Tenemos aquí Un pequeño pack De armas De más Efect Tenemos todas Estas armas Que al parecer Tienen una calidad Muy buena Por ejemplo Este que es El rifle de pulsos Dispara como que Pinche sonidito Ese maníaco Tenemos la M26 Scimitar Que es una Escopeta La M3 Predator Que es como Una pistola Personal Enseguida La M6 Carf Que dice Carnifex Que es como Una especie De revólver O pistola Pesada Y por último La metralleta M8 Avenger Ok Creo que dije Que tenían calidad Pero Me han pegado Un cáncer Creo que debería Probar los addons Antes de mostrarlo Pero igual La verdad Si vale la pena Aunque no tenga Tanta buena calidad Tuve pinches Animaciones Truchas Del chino Pero no pasa nada Buen día Buen día señor Me han dicho De que viene A la entrevista De trabajo Para el canal De Zarco Es verdad Ok Ya veo Por favor Esta es mi oficina Toma asiento No sé Quédese ahí parado No hay problema Bueno Me acaban de mencionar De que usted Quiere Y viene Por el trabajo Para sustituir Al doctor Kleiner En los videos De Zarco Verdad En las pruebas De las cosas De los addons Y todo Verdad Bueno Cuénteme usted Que habilidades Tiene en especial Ok Ya veo Ya veo O sea Tiene alguna experiencia En esto De los videos De Zarco Vale 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 Bueno Pues me temo Que Pues me temo Que Hay que hacerle Una prueba A ver Si Si puedo Contratarlo En los videos De Zarco Ok A ver Espérame un momento Tomar por culo Hijo de puta Bueno Ese no se lo esperaban Chicos What the fuck Dios mio Pues acaban De ver Este addon Se trata De que Podemos Utilizar Armas Mientras Estamos Sentados En los En los Autos O En los Sillones O en los Asientos Miren Por ejemplo Aquí Para activarlo Solamente Tenemos que Presionar La tecla De La C Nos sentamos Presionamos C Dos veces Y se desactiva La letra C Otras dos veces Y se activa Y pum Podemos usar Armas Mientras estamos En asientos Chicos Eso es bastante Genial Yo creo que a mucha gente Le va a gustar esto Porque Hay veces que jugamos Con amigos Y nos subimos A un jeep De estos Y queremos Que nuestro compañero Se suba Con nosotros Entonces Ponemos Un pinche asiento Aquí arriba Lo pegamos Y ya podemos Ir disparando A todo Lo que se mueva Mientras Nuestro amigo Va conduciendo Me acuerdo Que eso lo hacía Con mi compañero Tiburoncín A ver si Luego regresa Al canal Chicos Está muy bueno Este addon Se los recomiendo O